La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre No vale la pena mirar al pasado No vale la pena Cuando todos aquí nos hemos equivocado Sobre todo tú Sobre todo tú Y hace días que no puedo dormir Me pasó la noche en vela pensando en aquel tuit Que escribí borracho en 2010 Si sale a la luz Dime dónde estarás tú Cuando se filtren mis temas Dime dónde estarás tú Cuando se sepa que pedí un blog Dime dónde estarás tú Cuando me veas abrir las piernas en el metro Dime dónde estarás tú Sabes ese momento en el que uno se va a la cama Un día de estos que estás agotado Que solo piensas en irte a dormir Te pones el pijama Te metes en la cama Apagas la luz Y en ese momento te viene a la cabeza El momento en el que hiciste el mayor de los ridículos De tu vida hace 10 años Pero ya no te deja dormir Porque te atraviesa el cerebro Y solo piensas ridículo Ridículo, ridículo Bueno, pues hay gente que vive de esos ridículos Lo ponemos a finir así, ¿no? Ignacio y Taltaúl Tomás Fuentes Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Vivís de esos ridículos Exactamente Y cuanto más los recuerdes mejor Que luego los picarás Pero tienes que compartirlos No vale solo con recordarlos Tienes que venir a contárnoslos Ignacio y Tomás presentan La Ruina Que es un podcast de mucho éxito Que consigue precisamente En que la gente va allí A contar la experiencia más ridícula de su vida Sus anécdotas más patéticas La gente que va de público a ver el show Tiene pensada de casa Bueno, esperemos que tenga pensada de casa Porque no tengo que improvisarla, ¿no? Pues eso Su gran anécdota de su vida Su gran miseria La cuenta Y hay como una especie de ranking De cuál es la más miserable de todas La más pringada de todas ¿Os imagináis que esta entrevista Termina en una gran ruina? Hombre, sería maravilloso Claro ¿Para vosotros o para mí? Para nosotros sí Esto es lo bueno Que es como tenemos un programa Donde no puede salir mal nada Porque si sale mal Ya se aprovecha para el propio programa A veces es como de Si falla un micro Si falla un poco Es igual Absolutamente Todo lo contrario Yo creo Yo he pensado muchas veces Que efectivamente Podría fallar muchas cosas De repente te salen allí tres Que no tienen gracia Que intentan forzarla ¿Y qué pasa? Pues no lo sé Pues ahí estamos nosotros también Para disimular un poco Para remar Para remar a favor Pero nos hemos dado cuenta Que la gente es más divertida De lo que esperábamos Y que explica muy bien las historias Exacto No solo más divertida Sino que tiene muchas ganas De compartirlo Nosotros cuando empezamos el proyecto Sinceramente no teníamos ni idea De que esto nos iba a llevar A hacer tantísimos shows Por tantísimos sitios Y al principio siempre había Esa sensación de Si esto en algún momento funciona Yo creo que la gente Le dará apuro Subir a un escenario A contar Y no La gente se le ve cómoda En su miseria Absolutamente Cada vez más Una cierta competición Por ver quién es el Más pringado Quién es el más desgraciado De estas alas Hay un punto en la ruina Que es como el triunfo De los perdedores Totalmente Te quita mucha presión también Yo creo Es la sensación De que Es un espacio a la ruina Donde precisamente No tienes que hacer ver Que eres más listo De lo que realmente eres O que tienes más éxito De lo que realmente tienes Sino al revés Es decir Mira Yo también me creo Más listo de lo que soy Y aquí fui absolutamente estúpido Y todo el mundo me miró Por el ridículo que hice Y creo que eso es Lo mejor de todo Que tiene que tener Una buena ruina Para que triunfe Hay un formato Hay una Una fórmula De lo patético No te creas A veces Las que tienen el titular Más espectacular No tienen por qué Ser las más divertidas Simplemente Hay varios Malas decisiones Que a todas luces Estaban mal Pero en ese momento Decides tirar por un camino Que es de ¿Por qué? No lo sé En ese momento Me parecía buena idea O sea la concatenación De decisiones de mierda Sí Correcto Y normalmente tomadas Desde una seguridad Que con perspectiva No sabes de dónde salía Como decir No yo creo que esto es lo que Y piensas como Guau Te estás metiendo En una movida Que tú sabrás Yo creo que es eso Y también Como la sensación esta De Hostia No entiendo por qué Yo me metí en esa movida Sí El tirar para adelante El tirar para adelante Yo creo que es esto La vereda Vas viendo que no Pero yo he entrado aquí Y hasta aquí voy a ir a muerte Exacto Con las consecuencias También esto Que sean divertidas Claro Que no sean dramas reales Y sobre todo La manera de explicarlo Las ganas Nos hemos dado cuenta Que son Las típicas anécdotas Que has contado mucho Las cenas Con mi colega Claro Y están pulidas Están muy O sea Muy trabajadas La gente viene con la Con anécdota ya Exacto Ha quitado el polvo La ha puesto brillante Y inconscientemente La mayoría de veces Porque seguro que Nosotros también Porque nos han contado Muchas veces Gente que queda Antes del show Y es en plan Bueno si sales tú ¿Qué contarás? Y entonces allí Es como un mini ensayo Pero en realidad Son anécdotas Que la mayoría de la gente Cuenta pues a lo mejor En una cita O con un grupo De curro De compañeros Que conoce por primera vez Como un poco Una carta de presentación De decir Bueno yo también soy Esta persona Yo también he cometido Estos errores ¿Notáis que hay gente Que le echa polvito imaginario Un poco de realismo mágico Al tema? Seguro que sí Pero como todo Siempre hay algo Sí sí Pero incluso En las anécdotas No divertidas Siempre En las anécdotas buenas Es donde sobre todo Hay más creatividad En las anécdotas buenas Sí sí Seguramente sí Pero ya casi queda igual Si al final El espíritu de la historia Está allí Exacto Si la aderezas un poco Mira Vamos a ver Habrá muchos oyentes Ahora mismo pensando Yo tengo una historia Y cómo contarla bien No hacen a amigos Para que triunfen ¿Cuál tiene que ser El arco narrativo De una buena ruina? Hombre Yo creo que El inicio no lo sé Pero al final Tienes que quedar tú mal O sea Porque hay veces Que la gente cuenta Con historias de tal Donde sale victoriosa ella ¿Sabes? Y es como bueno No has entendido el concepto Es una ruina Pero a lo mejor Para la gente Que te da a tu alrededor Me tocó la lotería Y no me di cuenta Hasta dos días después Pero ya como ruina Es muy poco ruina Mente a la mierda Yo creo que tienes Que quedar tú mal Y ser la víctima O sea De tu propia estupidez ¿Tiene que haber Un punto sorpresa O tenemos que ir viendo Desde el principio Que te estás metiendo En el fango? Uf Es que hay de todo A mí me mola Cuando hay un remate Como de Esto no me lo esperaba Pero también disfruto mucho Cuando ya vas viendo Para dónde irá Y piensas como Vale ¿Por qué no lo está frenando? ¿Por qué no está frenando esto? Cada historia pide Pide lo suyo un poco Sí Es como No sé Cada una es un mundo Y la gente ya ha descubierto La manera más efectiva De explicarla Entonces Depende de la persona La historia tiene La gente la ha ido testando Mucho con sus amigos Sus primos Y la gente prefiere Contar cosas más recientes O más pasadas Es decir ¿El ridículo es menos ridículo Cuando es de hace muchos años? En general Son A ver Nunca son del mismo año Suelen ser antiguas No antiguas como en plan Infancia Pese a que hemos tenido Bastantes de estas Porque también la infancia Es un poco como Bueno La gran es la de la infancia Sale gratis Y adolescencia Exacto Pero sí Yo creo que la gente Se espera un tiempo También para que prescriban De alguna forma No porque tengan que ser delitos Que alguna Que alguna ha habido Que yo he pensado Como estas cintas Nos las va a pedir La guardia civil Al terminar Pero también Con un poco de perspectiva Y decir Hombre Si vas a contar Una anécdota del trabajo Donde tus compañeros Siguen siendo los mismos Pues a lo mejor El lunes En la oficina Te miran raro O sea que creo que sí Que tiene que haber Una cierta distancia Como para que puedas Contarlo más tranquilo Yo creo Oye ¿Y hay algunas tan malas Que editáis y las cortáis? Normalmente no Porque Primero porque hemos tenido Mucha suerte Y eso sí que es verdad También es verdad Que a veces Que a lo mejor La historia no es Cojonuda Pero es divertida El momento que se crea Entonces sí que las editamos Como esas ruinas De decir Bueno Para que quede más corto Para que no se haga pesado Pero ruinas enteras Hemos sacado muy pocas Y normalmente Si las hemos sacado Ha sido más por una historia Como de ritmo del programa De decir Hostia Es que esto ya dura Hora y media Y nos tenemos que cargar Un par Porque si no Esto es insoportable De escuchar Pero nunca ha habido Ninguna de estas Como de decir Buah Esta la quitaremos Porque normalmente Lo que editamos Son cosas Para proteger A la propia gente Que cuenta ruinas Porque a lo mejor Están emocionados En el teatro Y dicen Es que mi jefe Es un gilipollas Y tal Y piensas Como bueno Es que te van a echar Del curro Dan nombres Lo quitaremos Por tu bien Eso hago yo mucho En la cena de los idiotes Que es una serie Que tenemos los viernes En hora 25 Yo edito mucho Para proteger a Javois De sí mismo Totalmente Es que es eso Es tal cual Porque es de Igual que hacemos Con Tomás Muchas veces Gracias Por abrirte tanto Pero es por tu bien Vamos a quitar los datos El nombre de tu jefe El nombre de tu empresa Donde dices Que no hacéis ninguna Revisión de seguridad Esto lo vamos a quitar Quizás Oye Y ahora que giráis Por toda España Y hacéis shows En toda España Los tópicos son tópicos Y los tópicos Se confundan Que es decir Los andaluces Son más graciosos Los del norte Somos más secos Que la mojama O no Yo también Siempre nos habían advertido Mucho de eso Pero es verdad Que nosotros O sea Es como no El público de Bilbao Es muy frío Pero claro Nosotros viniendo de Barcelona Nos parecía como de puta madre Pues la verdad Es que la gente aplaude mucho Sí Tampoco yo Antes de hacer la runa Tampoco yo había actuado Delante de gente Entonces Nos reciben tan bien En todos lados Que para mí es un tópico Es verdad Qué bien queda Supongo que hay Más por temáticas Eso sí que es verdad O sea Por ejemplo Todo el tema escatológico Y tal Es verdad que Cataluña Se frota las manos De contar el día Que se cagaron encima Están deseándolo Pero y eso En cambio Sí, sí Es una cosa Inherente a los catalanes Que nos encanta la escatología No sé Sí, pues no sé por qué Pero sí que es verdad O sea De hecho allí nos limitamos Como en plan Dos como máximo por programa Ya se han cagado dos chicos Está bien Nadie se ha quejado por poca caca Claro, nadie a la salida Es como Me ha faltado un poco De cagarse encima No nos lo han dicho nunca Claro Pero en general no También supongo que Como la gente viene Y escucha el programa Un poco atraes al público Que quiere ver exactamente eso Entonces No, no acaba de ser Una representación real De lo que ves Porque luego también pasa Que vamos a Yo qué sé Actuamos en Sevilla Y todo el mundo que sube Nadie es de Sevilla También es verdad Yo he venido de Jaén Yo he venido de no sé Con lo cual tampoco No tienes una representación No os da vértigo Estar completamente en manos De la persona que sube Quiero decir Esto al final es como Tiene un punto A mí de joven Me generaba mucha inquietud Los espectáculos estos De improvisación total Las jam sessions de improvisación Te pones a improvisar Igual te sale una mierda Correcto Y a vosotros no os da vértigo El estar completamente en manos Además quiero decir Guionistas Precisamente es la entidad Si vosotros Los guionistas Yo había rajado de la impro Como guionista Estos cabrones Nos van a quitar el trabajo Y mírame Te has quitado el trabajo A mí mismo Te has quitado el trabajo A mí mismo Sí Yo ahora ya me he relajado Pero al principio sí Claro Es que tampoco habíamos hecho Nunca nada Ni ante el público Ni improvisando Nos daba miedo No sabemos si lo vamos a hacer bien Si va a haber química Pero la verdad es que yo ahora Es una tranquilidad Es que De verdad hemos tenido mucha suerte La gente es muy divertida Y si Normalmente La persona invitada O nosotros dos Siempre estamos Más lúcidos Como para sacar algo divertido Y el público Es que es muy majo También Al principio sí que había Un poco esa sensación De decir Hostia Ahora va a empezar este show La gente ha pagado una entrada Por un show Del cual no sabemos Ni siquiera nosotros mismos De que va No podemos preparar nada Como guau Vamos a decepcionar a esta gente Pero luego claro A partir de hacer mucho Siempre acabas confiando En que la gente Va a traer cosas divertidas Y que nosotros lo vamos a resolver Pero al principio sí Había el síndrome del impostor total Podríamos haberle llamado así Al programa ¿Tenéis códigos para decir Quien remata? Quien entra quien tal? Al principio más sí Sí que como nos escribíamos Alguna nota como de Bueno Esto ya Out Esto está durando mucho esto Pero ahora no Ya no sale de manera natural Es de Normalmente A la que Si la anécdota acaba en alto La despedimos ahí Y a veces Si uno O el invitado O cualquiera hace un chiste Que la gente ríe Pues la despedimos allí Pero sale ya de una De una manera natural Ha ido como creando Los propios mecanismos El programa De manera como Orgánica Sin pensarlo mucho Y ahora de repente Sí que hay un poco de feeling De decir Ahora creo que va a tirar Pero sin hablarlo Pero también es una cosa O sea No queremos que el público tenga El público no tiene que ser divertido Lo que pasa es que lo es Pero nosotros Los que tenemos que ser divertidos Digamos somos nosotros Entonces Para no poner presión a la gente Que no sea divertido Bueno Es que da igual Tienes que tener una buena historia Y entonces Nosotros ya vemos Cuando se ha grabado A veces se acaba La anécdota en sí Pero la persona es tan divertida Que empezamos como a preguntarle Otras cosas Y tú de qué trabajas ¿Sabes? Como porque nos cae tan bien O algo que es de Vamos a ver si rascamos Un poquito más Oye ¿En qué momento Bueno se ha acabado Este show Se ha acabado Pero pasó lo contrario Curiosamente Que es que Cuando la gente estaba Encerrada en casa Empezó a buscar entretenimiento Donde pudiera Yo el primero Y de repente La gente descubrió el podcast Y de allí O sea El anterior show Pre-pandemia A lo mejor Teníamos 35 personas De público Y el siguiente Post-pandemia Eran 200 ya O sea Allí realmente creció Que flipas Y luego Berto Romero En el nadie sabe nada El día que nos recomendó De repente Multiplicamos Por mucho El O sea La estadística Del podcast Como que tenía como Picos Del de esto y tal Y a partir de que Berto lo recomendó Era plana Todo lo que había anteriormente No habíamos hecho nada Respecto a lo que viene A continuación O sea que podemos decir Que para los tres Que estamos aquí La cadena Sería un punto de inflexión En nuestra vida Totalmente Absolutamente Le debemos todo A la cadenita Exactamente Oye estáis disfrutando Mucho Mucho Y creo que Creo que Cada vez más Yo hoy le escribía Es que tengo ganas Totalmente De ir allí Es que claro Es que piensa No podemos Aunque quisiéramos No podemos preparar nada Llegar a un sitio Hacer unas pruebas técnicas De 15 minutos Hola, hola Y como hemos hecho ahora Y enviasteis El formato perfecto Para la gente más vaga del mundo Absolutamente Absolutamente Te sientes hasta culpable De lo poco Preproducción ¿Qué preproducción? Nada, nada Bueno El invitado Si quiere un taxi En el mundo del audiovisual Que conocemos a mucha gente Sobre todo Nos tienen envidia De que cabrón Es que no No tenéis que prepararos nada Y además es eso Como que Yo creo que ahora Esta es la quinta temporada Es una temporada Donde lo que decíamos antes Todos los miedos esos De va a funcionar el show Y tal Pues ya los hemos sabido aparcar Y en cambio Sabemos disfrutar más De eso De decir Joder tío La suerte que tenemos Nosotros que somos colegas Desde hace mil De poder ir Cada fin de semana A ciudades distintas Visitarlas Tomar una cerveza Ir a A que nos cuenten cosas Y la gente es súper amable Es como ya me dieras El mejor trabajo Que te puedes soñar Se habéis montado un chiringuito Fantástico Hombre Ponzar los dedos De que dure esto Toda la vida Además que la gente Está como muy volcada Quiero decir Tenéis una oyente friki Por ejemplo Que se tatuó ¿Cómo es esto? Esto me parece Lo más loco Que ha habido en mucho tiempo Yo también Yo también Cuéntamelo Pues mira Subió por sorteo además Y dijo como que Me encontró a mí En el Festival Cruylla Que actuamos allí también Y me dijo como que Se acordaba de que me pidió Como que yo le dibujara algo Y obviamente en un festival de música Yo no me acuerdo Estabas tú para dibujar Estaba yo Yo me acuerdo cuando entro Cuando entro me acuerdo Luego ya lo que viene a continuación Me lo tienen que contar Y era como de Pues no me acuerdo de nada Y dice No y no me quisiste dibujar nada Sino que me escribiste algo Porque obviamente yo no sé dibujar Ni sobrio Pues imagínate Y le escribí como Vale por una invitación Para dos personas en la ruina Y ella Me gusta que ya pones hasta Vale por una invitación Ya le pones el tono Ya pongo el tono En el que lo pensaba Escribe que le patina a la ser Escribiendo también Era la escritura Ya se nota Que no es una escritura normal Y se ve que Había hecho el reto Con un amigo De que lo que sea Que yo dibujara Se lo iba a tatuar Pero como no le dibujé nada Se dibujó eso Perdona Se tatuó eso en el tobillo Y saliste una jodienda enorme La veía que le podías Haber dibujado un sol Sí Bueno Yo ya le dije No sé si eso es peor No sé si quieres El sol que yo dibujaría Borracho Tatuado en tu pierna Le dije que si me lo hubiera pedido A mí ahora mismo Llevaría el tatuado Una polla con alas O sea que Tuvo mucha suerte De no encontrarte a ti Tomás Fuentes Ignacio Dalt La ruina Gracias chicos Muchísimas gracias a vosotros Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita